Un joven observa algo extraño en su jardín así que decide grabarlo con su celular. Al revisar el video se da cuenta que captó algo sumamente enterrador. Vamos a verlo. Escuché unos ruidos a la madre que pedo, pero no se ve nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algo se movió ahí, se los juro. El perro está muy nervioso y está ladro y ladro y ladro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡A la puta madre! ¿Vieron? ¡Aléa el güey, aléa el güey. ¡Aléa el güey, aléa el güey! ¡Allé el güey, aléa el güey! Su puta madre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una chica publicó en su cuenta de TikTok un video donde se graba con una amiga. Sus conocidos le comenzaron a decir que algo había detrás de ella. Al revisar su video se dio cuenta que un niño fantasma estaba justo detrás de ellas observándolas. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! En las redes sociales se publicó un video impresionante. Unos trausentes pasaron a las 3 de la mañana frente a una escuela y un extraño niño se comenzó a visualizar por uno de los salones. Vamos a ver este impactante documento. ¡Gracias! 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 Un joven graba la casa de su mascota recientemente fallecida. Lo que registra dentro es simplemente aterrador. Vamos a verlo. La persona que grabó este video asegura que perdió a su perro de un infarto. A partir de entonces empezó a escuchar ruidos extraños en su casa. Un día grabó este video en el cual asegura que lo que aparece es el fantasma de su antiguo perro. La persona que tomó esta foto asegura que su perro actuaba muy asustado como si algo lo estuviera acechando y quería entrar desesperadamente dentro de su casa. Al tomar la foto descubrió que era lo que estaba acechando a su perro. Él asegura que el espíritu del perro que aparece en la foto es su antiguo perro que había perdido hace algunos años. La dueña de este perro asegura que su perro actuaba muy extraño por las noches. El perro insistía en dormir en el mismo cuarto que ella. El perro asegura que escuchaba las pisadas de otro perro y su perro entraba en un estado de histeria muy aterrador. Al tomar la foto todo tomó sentido. Podemos ver el espectro de un perro. Aseguran que es su antiguo perro de la raza Rottweiler, el cual era su compañero hace algunos años. Y por último, la persona que grabó este video asegura que después de perder a su gato empezó a encontrar ratas muertas en su puerta. Eso le pareció muy extraño y creía que se trataba del gato de algún vecino. Instaló una cámara de seguridad y lo que grabó fue bastante extraño. Nadie en el vecindario pudo identificar al gato que aparece en el video. En una exploración urbana, unos jóvenes captan a una criatura dentro de una casa en ruinas que es escalofriante. Vamos a ver lo que registraron. ¡Gracias! 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 Al explorar un lote abandonado en México, un joven se da cuenta que está frente a una criatura humanoide impresionante. Esta lo termina persiguiendo. Vamos a ver este impactante documento. ¡Gracias! 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 Si tienes algún video fotografía lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de whatsapp si son fotos o enlaces o a nuestro grupo de telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre aportespacillo arroba gmail punto com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación. Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa impresos y firmados por tu servidor, así como en formato digital al número de whatsapp que te dejamos en pantalla. Igualmente también los puedes seguir encontrando en la tienda de Amazon. En la compra de ambos libros impresos, en ese momento te regalamos el formato digital con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almayer. Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almayer. Hasta la próxima. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y suscribirse a nuestro canal y suscribirse a nuestro canal.